Buenas, estamos en un nuevo vídeo, vamos a jugar al MAGTI NO9, un juego que tiene polémica, ya que costó unos 4 millones de dólares y dicen que no está a la altura, vamos a probarlo a ver. El juego viene siendo un Mega Man, adaptado a la época de ahora, a ver qué tal está. Lo raro que el programador y diseñador es Kenji Inafune, es conocido por el Mega Man original, por el Onimusa en PlayStation y por la saga The Erasing, y es raro que no se le ocurra más teniendo el repertorio que tiene. Es un juego en 2D, los gráficos a precio que no son sencillos, no están muy currados, pero bueno, a ver qué tal la jugabilidad. Vale, X al altar, vale, sí, es un Mega Man, tal cual. Vale, scroll en 2D, vale, agárrate al borde, bien, esto es un, debe ser un tutorial. Vale, salto el vídeo para que no se haga muy largo y tampoco espoilear nada. Vale, 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 agárrate al borde, vale, agárrate al borde. Bien, enemigos. Supongo que será disparar, sin más. Vamos allá a ver. Absorbido, vale, con botón disparo y con el R1 los absorbo. ¿Esto es nuevo? El juego no está mal, pero para ver unos 4 millones en minutos no me aporta nada. Un juego normal por ahora, me mola esto de poder volar. Le da un toque dinámico al juego. Las escaleras típicas de Mega Man. Por ahora no es tan difícil como los Mega Man clásicos, que va a pasar la primera fase. Ya sudamos, pero ahora se lleva bien este. Es muy útil lo del R1. Para matar enemigos. Uff, casi no llego. Donde falla es visualmente, me parece un juego de Clay 2. No le veo mucha cosa visualmente. Por lo menos en este nivel, igual después cambianos. No le veo. No le veo. Aquí vamos. Aquí voy a separarme un poco, que antes ya me quitaron bastante vida. Con un ataque ese. Supongo que después podremos cargar el disparo como otros megamans. Por ahora aún no se puede. Vida bien. El control es preciso, responde a la perfección y lo del R1 de volar nos ayuda bastante para esquivar y matar enemigos. No sé cuánto durará este nivel, no creo que le quede mucho ya. Pues mira, ejército. A ver qué tenemos que hacer. Bueno, vamos allá. Supongo que será lo de siempre, disparar y absorber. Ok. Wow. Wow. vamos que ya queda poco bueno esta fase ha sido fácil el juego no está mal pero no es un juego de presupuesto que valió y en mi opinión no deja en buen lugar a los Mega Man ya que los Mega Man clásicos eran una pasada, una locura y muy divertidos este es un juego simple, como he hecho a correr y bueno, yo lo alquilé y o baja mucho de precio, no es un juego que compre vamos a dejarlo aquí por hoy, espero que os guste y este siguiente vídeo